Y las organizaciones sindicales que participaron en la mesa del diálogo por Panamá lamentaron la salida de la Iglesia Católica como mediadora del proceso, al tiempo que denunciaron el incumplimiento del gobierno sobre los acuerdos pactados. Nosotros consideramos que hubo un buen papel en la mesa de diálogo de Pernomé y que ella se había comprometido no solamente con la primera etapa, sino con la segunda etapa de diálogo, que es importante porque obviamente lo que nosotros íbamos a discutir ahí eran los temas realmente que están afectando a los panameños, que es el tema de la canasta básica y cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Por qué no se logra esa canasta básica? Y vamos a discutir los problemas estructurales de este sistema que no favorece a la mayoría de los panameños y que permite alza constante a los artículos de primera necesidad y a los medicamentos. Ellos han decidido no continuar con este diálogo, lo cual nosotros lamentamos profundamente porque los problemas del país están allí, están latentes. Cada día nosotros observamos aumento en el precio de los medicamentos y en los precios de los alimentos.